Hola, soy Angelia y estás viendo Arcades Books. Hola chicos, bienvenidos sean nuevamente a este canal, espero que estén súper bien y pues les comentaré que me animé a hacer este pequeño, si es un reto, créanme que para mí es un reto no sé si haya gente para la que sea fácil ponerse a grabar y pensar en que no va a poder editar absolutamente nada de lo que está diciendo, pero para mí lo es totalmente, porque si ustedes han visto anteriores vídeos míos, se dan cuenta de que sí, efectivamente acostumbro a editar bastante, a poner imágenes a hacer cortes, a hacer zooms, entonces comenzar a hablar así y saber que no voy a poder hacer nada de eso es todo una novedad para mí. Así que vamos a comenzar con este, decidí hacer este book tag ya que hace rato no le damos oportunidad a un book tag y qué mejor manera de comenzar nuevamente retomar esto de los book tags y hacer este reto que el book tag de las cagadas, así es, así se llama porque yo pensé, algo que vaya con este vídeo 100% sin editar, ¿qué será? si, ah pues, el book tag de las... ay Dios mío, ya me enredé, sí generalmente cortaría esa parte pero ya ven que no puedo hacerlo. Así que pensé, algo que rima perfectamente con eso es el book tag de las cagadas porque este vídeo puede que sea una total cagada. Así que decidí tomar esas preguntas de este book tag, no sé quién lo creó en realidad, pero la chica que, del que estoy leyendo el blog, del que estoy leyendo las preguntas, se llama, pues el blog se llama Pérdida entre novelas y dice que lo tomó de Martí Tara no la he visto, pero pues ahí les dejo el dato por si quieren ir a ver sus book tags así que chicos, bueno, antes de comenzar quiero comentarles que estuve, denme un minuto estuve intentando grabar el vídeo de la video reacción de Valle de la Calma pero no pude hacerlo como me hubiera gustado porque resulta que el formato de este vídeo, de esto, de la serie de reaccionando a vídeos, a libros es un formato que requiere cierto tipo de libros lo pude hacer con la tinta porque si bien tenía muchísimos errores era una trama bastante enganchadora y lo comencé a hacer con Luna de Plutón pero aquí les informo que no pienso seguir con esa sección porque no siento que el libro tenga potencial para hacer comentarios y sobre todo porque es un libro con muchísima descripción que va a hacer que los vídeos se vuelvan larguísimos y extenuantes como este, no mentira, espero que no sea así este entonces, teniendo en cuenta eso que les estoy contando comencé a grabar esto, el vídeo de Valle de la Calma de hecho por aquí tengo para mostrarles la evidencia terror total, no de sustenso, no de algo como psicológico, como intriga es terror en toda regla según su autor y según Guillermo Lockhart quien hizo el prélogo ajá, y por así pues ese era el vídeo, eso lo estoy grabando con mi celular y por eso tuve que grabar con la tablet del celular y por eso se ve así pero bueno, la idea es que ahí pues está la evidencia de que tuve toda la intención y al comenzar a leerlo y a intentar hacer los comentarios de la lectura me fijé en que no era un libro con potencial para seguir haciendo esa sección al igual que Luna de Plutón entonces, no porque este esté aburrido de hecho, desde la primera escena me impactó, me pareció interesante pero no es un libro del que pueda hacer comentarios distendidamente y comentarios que realmente sean útiles a menos que sea para una reseña que es lo que tendrán el próximo fin de semana ya que van a ver dos libros que voy a reseñar entre las próximas dos semanas sé que no es el formato que más les gusta porque siempre que pregunto qué es lo que más les gusta del canal y pongo reseña como opción eso lo he hecho en Twitter ustedes lo que menos votan son reseñas pero créanme que esa reseña va a ser súper completa y voy a procurar que les guste muchísimo así como la del Festival de la Blasphemia que a muchos de ustedes les gustó mucho entonces, una vez hechos estos anuncios hago el ultimito y discúlpenme que pues si quieren pueden adelantar el vídeo si tal vez quieren ir al grano pero yo creo que si están aquí es porque podemos conocernos mejor ustedes y yo, yo fuera de ese personaje ese pequeño personaje que creo al grabar mis vídeos y ustedes como pues más para que me cuenten qué opinan de este tipo de vídeos de ese tipo de retos que créanme que es un poco difícil pero bueno, creo que estamos yendo bien uff, Dios mío, he estado hablando durante 5 minutos y no me di cuenta así que creo que ocuparé esos 5 minutos para hacer el booktag y simplemente pues que me sigan en mis redes sociales las dejaré abajo en la cajita de descripción porque voy a hacer dos nuevas secciones tanto para la gente que le gusta mucho escribir y se animó a suscribirse a este canal por esa razón porque sienten que les puedo ayudar en algo y a las personitas que les gusta leer mucho y que me dejan constantemente sus preguntas sobre recomendaciones que me piden de varios géneros o de que si he leído tal libro y que me parece entonces voy a estar haciendo un preguntas y respuestas de esa temática para la gente que me pregunta mucho de los libros y pues por Twitter ya les estaré dando más información así que bueno, vamos a comenzar sin más preámbulos porque ya voy 5 minutos y Dios mío, no he comenzado ni siquiera con la primera pregunta entonces pérdida entre novelas listo booktag de las cagadas la primera pregunta es nombre de un personaje que siempre has ah no, disculpen ese es el segundo la primera pregunta personaje cuya descripción física leíste mal y estuviste imaginándotelo mal todo el libro pues les diré que no hay un personaje que como tal me lo haya imaginado súper distinto pero sí me pasó algo extraño con Patch de Hush Hush creo que fue de los pocos personajes como que no los imaginé como debía y fue porque me lo imaginé como al principio cuando la primera vez que leí la novela súper como flaquito como ese típico adolescente que es como un larguiruchito y como que se ve bastante delgado y una cara súper delgada y como aniñadito entonces no me parecía sexy porque más encima pretendía ser sexy en su actitud pero no sé no me atraía mucho al principio porque yo me lo imaginaba así pero a lo largo del libro ya comencé a ser una imagen mental un poco más clara de este personaje y pues terminó pareciéndome uno de los personajes que procura ser más sensual y no necesariamente lo consigue del todo a mi parecer ya pues tienen la reseña de Hush Hush para más información sobre este tipo de personajes así que siguiente pregunta nombre de un personaje que siempre has pronunciado mal esto no me ha pasado pues no recuerdo que me haya pasado lo malo de leer varios libros es que no sé si les pasa a ustedes y leen varios libros como yo pero que comienzas a olvidar nombres olvidar de hecho se te entremezclan las tramas en la cabeza en cambio cuando una persona lee pocos libros es como que se acuerda mucho de todo lo que leyo pero como les digo en mi caso de lo que yo recuerdo que haya leído no me ha sucedido sin embargo está el libro de Justine Justine o los infortunios de la virtud que no tengo idea de cómo se pronuncia el nombre de la chica que se llama Justine Justine Justina Justine Justine no no sé digan ustedes si saben cómo se pronuncia ese libro es del marqués de Sade una de sus obras más emblemáticas y no sé si quieran que hable de él que lo reseñe lo terminé me pareció muy bueno tiene una crítica bastante interesante pero bueno si quieren más información de ese libro no duden en dejármelo en los comentarios Siguiente Cliché que sea tu placer culpable no es un cliché como tal debo decir porque no es algo que se use y se recicle reiteradamente pero en las tramas de los libros juveniles sobre todo pero me gusta muchísimo es algo yo no sé qué tengo qué obsesión malsana tengo yo con los internados me fascinan los libros que tengan que ver con internados en este momento acabo de recordar que iba a poner música para que este video sea más no sé más como más yo y aquí tengo la playlist que iba a poner pero yo creo que bueno pongámoslo ya ya terminando pero ok bueno en la mitad pero bueno y creo que ni se va a escuchar bueno en fin eh cliché que sea tu placer culpable sí los internados como les decía me fascinan los libros que tengan que ver con internados y les confieso aquí que yo cuando era niña anhelaba poder irme a estudiar a un internado tal vez RBD rebelde sí lo han visto tuvo que ver en algo con eso porque después de haber visto la relación de los internados que chicos conviven con chicas y que las habitaciones de las chicas acá no sé creo que mucha novela provocó algo en mí dejó algún trauma por ahí y ahora me fascina leer tramas que tengan algo que ver con internados eso es una confesión que debo hacerles y no necesariamente porque me o sea no debe ser un libro juvenil o para personas adultas o sea en cualquier caso cuando hay un libro y hay un internado en él hay una enorme posibilidad de que me vaya a gustar siguiente libro obligatorio para clase que no hayas acabado y debo decirles que no hubo un libro que no haya acabado a tanto hacer acabé el coronel no tiene quien le escriba el coronel tiene quien le escriba el coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez cuando estaba en sexto de haber tenido unos 10 o 11 años es que a quien se le ocurre poner el coronel no tiene quien le escriba a niños de 11 años no no tiene sentido pero si lo acabé a tanto hacer y recuerdo que les comentaba a todos a cada rato como que ay este libro termina con una mala palabra y si lo han leído pues ya me entenderán a qué me refiero entonces no me pasó pero algo que debo recalcar de mi colegio es que tuvieron la enorme no sé idea de hacer un club de lectura en el que tú escogías el libro que tú quisieras y en esas épocas no estaba tan y da al etcétera la literatura porque había buenos libros había muchos buenos libros ahora es que no sé por qué le ha cogido moda a las editoriales de publicar cualquier cosa que se les atraviese en el camino con tal de que se pueda vender pero en esas épocas no era tanto el impacto o sea siempre ha habido eso pero no era tanto y pues era genial que tú pudieras llevar tu libro a clase nos ponían música y nos poníamos una hora a leer y la otra a debatir sobre lo que habíamos leído o a comentar a hacer comentarios eso me pareció una iniciativa súper linda y que debería ser fomentada en el sistema educativo con más frecuencia entonces sigamos con el siguiente que es libro obligado es el siguiente ¿alguna vez te ha saltado un capítulo de un personaje porque no te gustaba como narraba? creo que el 90% de los lectores alguna vez nos hemos saltado un fragmento de algún libro que no nos haya estado gustando o que simplemente no hayamos estado de ánimo o que haya sido demasiado predecible y hayamos dicho blanqueado los ojos hasta el infinito y dicho como que no, no me voy a poner a leer eso así que sí no de un personaje como tal no de como que esta parte del libro está narrada desde la perspectiva de X y por eso no quiero leerlo o que pereza me lo dejo ahí no pero sí me pasó mucho muchísimo y debo confesarlo esto está lleno de confesiones en 50 sombras de Grey Dios mío sobre todo en el segundo libro yo ya no yo ya no podía con eso yo era como que fue pucha Ángela tienes que terminarlo por favor y a tanto hacer lo hice pero sí hubo momentos en los que me salte algunos fragmentos sobre todo en las escenas más no sé y luz utópicas del libro más fanfiction como que esto es demasiado es que me hacía blanquear los ojos de una manera muy perjudicial así que sigamos estoy siendo así que muchas veces ¿verdad? eso lo hubiera editado pero ya ven que no no se puede en esta ocasión ¿alguna vez has cancelado planes sociales para leer? ¿planes sociales? ¿a qué te refieres con planes sociales querido o querida? bueno planes sociales como tal como salir con gente comenzando porque yo no soy una persona de planes sociales soy una persona muy muy casera no tengo la necesidad que a muchas personas les da de dios mío es viernes tengo que salir mi cuerpo lo pide mi hígado lo pide no no soy así me gusta mucho no sé quedarme en casa soy muy introspectiva no sé entonces no sé me ha dado la oportunidad de decir cancel un plan social pero sí de personas que me han invitado a salir cuando pues en mis épocas de soltería en mis épocas como si fuera viejita pero bueno si ustedes me entienden en las que yo les he dicho a personas hombres que me invitan a salir que no puedo o he sacado alguna excusa me dicen ah que vamos a bailar te invito vamos a con unos amigos a darnos una vuelta y yo saco alguna excusa o simplemente o directamente digo que no y no les digo no porque voy a leer no porque sería demasiado extraño simplemente no sé o saco una excusa o sacaba una excusa o les decía que no me apetecía que tal vez para una próxima ocasión que se seguía postergando y que jamás llegaba así que sí sí que he cancelado planes de corte social por quedarme leyendo y lo seguiría haciendo hasta el fin del mundo y después uno se pregunta por qué uno no tiene amigos ok bueno chicos esas fueron las preguntas de este book tag díganme ustedes respóndanme que hubieran respondido ustedes que hubieran contestado ustedes en esas preguntas se las dejo abajo en la cajita de descripción para que también me den alguna de sus respuestas comentenme si han leído algo de lo que yo he comentado aquí y pues chicos no me queda más que decirles que me disculpen por no haber subido pues ese video que les había prometido de reaccionando a pues ya les dije los motivos por los que no lo hice y bueno esta es una manera muy chévere de que ustedes y yo conectemos un poco mejor me gusta porque generalmente si siempre tengo como un guión no sé qué voy a decir en los videos a menos que sean esos últimos videos reacciones a libros que no tenía no sabía qué iba a decir simplemente se dio y pues sobre todo que no tengo la oportunidad de editar y hacer cortes y hacer cosas pero igual me pareció bastante interesante no fue tan mal como pensé que podría haber ido y bueno chicos no me queda más que mandarles un gran un gran abrazo muchos besitos y esta semana voy a estar subiendo videos creo que subiré dos videos si me alcanza el tiempo si no uno pero tendrán su video semanal tal vez si no lo he hecho en las anteriores en este par de semanas creo que no pude subir video porque he tenido pues lastimosamente no me dedico de lleno de youtube y pues la vida me hacía sus llamados así que tuve que atender ciertas cosillas pero pues chicos no se preocupen que esta semana van a tener su video sobre todo pues piden la reseña de Valle de la Calma que creo que muchos de ustedes la quieren ver va a ser una reseña les anticipo muy completa y creo que les va a gustar mucho entonces chicos muchos besos abracitos y nos vemos en la próxima sesión de ARKids Books adiós ARKids Books ARKids Books ARKids Books